Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos en el Chianguis de Acoctemo y el día de hoy nos vamos a disparar cosas Acompáñenos Amigos, aquí podemos ver ositos cariñositos También podemos ver los imágenes y alas ¡Sí! Veamos cuánto cuesta el álbum de monedas Disculpen, ¿cuánto cuesta el álbum de monedas? Gracias Está en 1500 Mejor disparame esos payasos La palabra disparar se utiliza en México para invitar algo Fiesta 15 mil pesos Hasta acá me llega el olor a la pobreza Pero la verdad es que está bastante genial Veamos que tiene su asco y su cornecita Está genial Acá podemos ver adornos para la casa y cosas de cristal Emi, mejor disparame esos cilindros Pequeña Imagínate que me tiren ¿Cuánto cuesta los cilindros? En 120, mi hijo Cuesta 120 cada uno ¿Y con cuánto? Más Más de 1500 3500 pesos Y yo te lo traigo Más de 100 pesos ¿Y de qué año son? Ahí está el violeta Son de milagros Ahí podemos ver unos revólveres que están geniales, amigos Disculpen, ¿cuánto cuesta los revólveres? 300 pesos cada uno Gracias Amigos, aquí podemos ver bastantes juguetes Desde figuritas pequeñas hasta legos También podemos ver cartas como estas que son de Michael Jordan Que de hecho nosotros hicimos un video de Michael Jordan Y vayan a verlo, se los recomiendo Aquí podemos ver lluvios, billetes y monedas Eliel, discárrenme un billete Disculpen, ¿cuánto cuestan los billetes? 25 pesos ¿Cuánto cuestan? ¿Llevo yo? 30 Miren, amigos Se me acaba de disparar estos cuatro billetitos que están geniales Acá podemos ver carros y monedos Y está bastante genial Aquí vemos una cámara bastante bonita Y también podemos ver el radio de Star Wars Daniel, disparame un cabrito por favor Aquí podemos ver carros abiertos Y acá parros cerrados Y pues está bastante genial Esta información vale millones Acá podemos ver bastantes figuras Y hasta podemos ver luchadores También amigos Podemos ver las figuras de Star Wars Que están geniales Amigos ¿Ese será aquí más? Los puestos se ponen ahí desde 1966 Y son famosos por la venta de muebles de maderas finas Como un escritorio ensino de 1920 Juguetes como ferrocarriles alemanes Plumas fuente Relojes Joyería Y aparatos antiguos Disculpe ¿Cuántos tienen sus carritos? ¿Cuál hijo? Haz en cuenta Que te guste de ahí No se ve Vaya a verlos Son de buena marca Chécalos Sin compromiso Aquí podemos ver una máquina de escribir Que de hecho nosotros tenemos una de juguete Aquí podemos ver el sillón de los Simpsons Que de hecho nosotros lo tenemos Y no sabías que había uno de M&M Disculpe ¿Cuánto cuesta el de Vegeta? ¿De Vegeta? ¿Qué? Quería 200 Dame 200 A lo mejor la pica Muchas gracias Acá vemos unos luchadores Y corros de lámina ¿Cuánto cuesta los luchadores? 200 Gracias ¿Y los corros? 200 Gracias Disculpe ¿Y cuánto cuestan estos? ¿Y de qué promoción son? ¿Sabes? Eso son Son en 30 Cada uno Son una promoción De los De los aventones De los sueños 90 Gracias Gracias Disparame el precio de ese fabuloso Fred ¿Cuánto cuesta el fabuloso Fred? 400 Gracias Es importante acudir con todas las medidas de protección en estos lugares Disculpe ¿Cuánto cuesta el casco de Darth Vader? 500 Se hacen dos piezas No olvides como el adorno Es de fibra Gracias Acá vemos figuras de Star Wars Están bastante geniales Compartir nuestras aventuras con ustedes amigos Está genial Amigos Aquí podemos ver muchísimas figuras Y aquí podemos ver unas del Rey León Las tortugas niña Cuesta entre 80 y 90 pesos Gracias Cuesta entre 80 y 90 pesos Que calor en la ciudad Bueno amigos Mi abuelito también tiene una consola y un tocadiscos Como estos Y la verdad es que están bastante geniales Ya que son antiguos Acá vemos pesos y pitufos La verdad es que están bastante geniales ¿Cuánto cuesta los pesos? ¿Cuánto cuesta los pesos? 8 Gracias Mira Daniel Tú que dibujas genial Puedes vender tus dibujos Amigos Aquí tenemos muebles para hacer maquetas Y vean esos detalles Abierto todos los fines de semana Bajo las lonas que rodean el jardín Doctor Ignacio Chávez Y literalmente a la vuelta de la esquina del jardín Puskin Ofrece artículos retro, teléfonos, máquinas de escribir, tocadiscos y más Acá podemos ver la palomera de Scooby-Doo Que nosotros la tenemos ¿Cuánto cuesta la palomera? Gracias En este mercado podemos encontrar cosas de gran valor y de colección ¿Cuánto cuesta los revuelves? 200, cabrón Gracias Y acá tenemos unos yoyos que están bastante geniales Ya que son de Coca-Cola, Sprints y Fanta Y el yoyo cuesta 250 Que sinceramente es un precio muy elevado Aquí podemos ver unos juguetes de Lili Lady Y vamos a preguntar cuánto cuestan ¿Cuánto cuestan estos? Podemos ver unos luchadores bastante geniales Preguntemos su precio Disculpa Dígame ¿Cuánto cuestan los luchadores? Gracias Vamos a dispararnos ese precio de He-Man Este no tuvo mi mamá, amigos Acá podemos ver footwills del empaque antiguo Están bastante geniales Llegamos al país de los juguetes Miren Ya vienen a ver Yo no te lo encuentro Por favor Déjame ver la cuenta Por favor Aquí podemos ver demasiados muñecos, luchadores y gladiadores. Y bueno amigos aquí hemos concluido este video, esperemos que si les haya gustado no olviden dejar su gran like y suscribirse. Están viendo el canal de Emi, Galeel, hasta la próxima. Emi, Galeel.